En un evento realizado en el Polideportivo del Parque La Esperanza y con la participación del alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, y la gobernadora del Meta, Marcela Maya, 300 emprendedores del programa Con Mi Negocio recibieron de manos de la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatiana Orozco, insumos para continuar trabajando en su sueño empresarial. Para que monten su negocio con Mi Negocio y que se inscriban en la próxima convocatoria que como bien decía el alcalde vamos a tener en un futuro aquí en Villavicencio, en todo el Meta. Cada emprendedor recibió un millón y medio de pesos en dotación para su unidad productiva, los cuales constaron de máquinas de coser, muebles de peluquería, lavadoras, herramientas para carpintería, congeladores, entre otros equipos. El apoyo que me han dado me dieron un millón quinientos para comprar materiales para hacer el calzado. Entonces, pues ahí tengo las muestras para que miren que sí lo estoy utilizando para lo que lo pedí. Durante su intervención, el alcalde de Villavicencio agradeció los aportes oportunos a las 300 familias y resaltó que se desarrollará una segunda etapa del programa Con Mi Negocio con Más Beneficiarios. ¿Cómo no decir que en esta primera etapa el valor era de un millón y medio en ese apoyo tan grande? Pero ahora también me acaban de contar que para esos nuevos beneficiarios será de dos millones y medio y eso tiene un mayor valor, no por lo cuantificable en lo económico, sino en lo que se puede hacer con ese apoyo que van a recibir. De esta manera, el Gobierno Unidos Podemos resalta que la solución a cada uno de los inconvenientes se alcanza si se aunan esfuerzos y los recursos en nuestros territorios, para de esta manera ofrecer esas mismas oportunidades para todos los habitantes.